Los ciudadanos encuestados pertenecientes a Lechería manifestaron que las colas se han convertido en el día a día del venezolano. Cinco horas en una cola, he buscado harina, he buscado aceite, he buscado azúcar, he buscado leche, he buscado harina. ¿Dónde usted realiza las colas? En el Bicentenario. Bueno, de verdad, o sea, hace bastante cola para todos, porque ahorita para todos lo más mínimo es cola. Lo más que tú que es cola, la leche, pañal, todas esas cosas. O sea, díganmelo que tenemos niños pequeños, que bueno, tenemos que hacerlo por necesidad. Por otra parte, los morreños denunciaron el sobreprecio de los rubros en los establecimientos ubicados en la avenida principal. Desde el municipio de Urbaneja, María Andrea Rondón, Anzú.